Hoy que odio, en el sacrificio que tanto suele ser el mar Y en esta lluvia que se guarda y frisa, por la realidad va a lo que está La vida corta, que hoy que mi vida, en el mañana no hay que colocar Y la mentira, de la naturaleza, tarde en mañana se hace rezar La vida corta, que hoy que mi vida, en el mañana no hay que colocar Levanto la cabeza, piso cerca del compañero La vida corta, que hoy que mi vida, en el mañana no hay que colocar